Nuestros hijos necesitan estar preparados para el futuro. Los varios programas especializados del Distrito Escolar de Oden dan a los estudiantes el impulso para tener éxito para un mañana mejor. Encontrarán una educación que los prepara para el futuro al brindar programas de aprendizaje avanzado, inmersión en dos idiomas, STEM y bachillerato internacional. Obtenga más información que ofrece el Distrito Escolar de Oden en OdenSD.org e inscríbase hoy. Gracias por ver el video.